Hola chicos, espero estén muy muy bien, ya que yo soy muy contento estar una vez más con ustedes Y bueno, como ven, estamos en la primera review de la Snapshot 14w27b La primera Snapshot que voy a subir a este canal, ya que anteriormente en el canal pasado había subido la Snapshot de la primera, previo a la 1.8 Bueno, sin más, vamos a comenzar ¿Qué es lo que trae? En esta de Snapshot vamos a encontrar un nuevo mod, como ven es el conejito, que está súper bonito Vamos a poner uno aquí, como ven sale de diferentes colores Por el momento he visto que salen de colores blanco, negro, como arenado, así como la arena Como ven, dropea esto, el conejo nos va a dropear lo que es la carne de conejo, cuero de conejo Y esta, que ya verán para qué sirve A ver, dirán, Fromus, qué mierda Ya verán Mientras voy a matar a estos conejitos, no sé, tengo, yo creo, este problema aquí en mi Minecraft, en mi launcher Que cuando les pega, tardan un montonal en morirse los hijos de la chingada Pero bueno, está todavía en beta esto, tiene muchos bugs, muchos errores, como ven es uno de estos Tengo el mundo hasta abajo y es súper plano, no tengo la render alta porque de por sí me da lag No sé por qué, no sé si sea un error mío Pero bueno, vamos a dejar esto Bien, recuerden, va a dejar carne de conejo, cuero de conejo y esto que veremos en un momento ¿Para qué va a servir el cuero de conejo? Bien, esto se va a hacer así y vamos a obtener lo que es el cuero normal que nos dropea lo que es la vaca Vamos a poner esto aquí Ahí está, como ven, tenemos varios cueritos que está en, pues, más o menos bien Yo pensé que con esto íbamos a poder hacer un tipo de armadura diferente, no sé, algo diferente con el cuero Ya que pues, no sé para qué implementarían todavía más cuero Lo veo innecesario, como ven me dan unos bajones de FPS, eso ya no lo puedo agarrar porque se bugeó ¿Qué más nos trae? Bueno, obviamente ponemos a cocinar lo que es el, 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 es la carne del, del conejo Y vamos a ver Y nos va a dar de uno a dos corazones Tenemos el 10% de probabilidades de que nos envenene como lo hace la carne de, de, de pollo Y si lo cocinamos y no lo comemos nos regenerará tres corazones Como ven, ahí está también Pasemos a lo que me, me pareció aún más interesante y creo que varios de nosotros pedíamos Bien, nosotros vamos aquí, venimos con las ovejitas, que bonitas Les empezamos a repartir de madrazos Toma, toma, toma Ahí está Como ven chicos, ahora no solamente dropea lo que es la lana También dropeará muslos, muslos de oveja Está, esto es lo que me encantó a mí de este snapshot Aparte del nuevo mob Está súper bien porque Creo yo que la granja de ovejas es la más fácil de hacer Y de ahí tendríamos como quien dice, pues comida un poco infinita Y es lo que venían pidiendo varios en el cual pues decían Bueno, es una oveja, le pegamos, se muere y nos golpea la lana Es lógica, ¿no? A la vaca le podemos sacar la leche Pero que cosa A las ovejas también se les mata y obviamente también tienen carne Entonces es lo que algunos de nosotros peleábamos a Mojang Para que lo implementara Y bueno, aquí está, está súper bonito Bueno, tiene una textura un poco rara Pero bueno, va a estar interesantísimo Bien, se acordarán de la parte esta Que dropea el conejito este Que no sé aún muy bien cómo se llama Bueno, ¿para qué sirve Fromus? Bien, vamos a ver esto Agarramos una de estas La ponemos Bueno, ya tenía una ahí Agarramos la esta que había del conejo Tarda un poco, no sé por qué Y en lo que En lo que la hace No creo que tarde mucho En lo que la hace Nos dropeará esta 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 Uy, la tiré Esta nueva poción Lo cual Lo que va a hacer Es Tengo un poco de laje No, no, no No me gusta esto Pero bueno Me la tomamos Sí, me la tomé Y bueno Tendremos lo que Lo que nos daría El faro El faro este Que obtenemos Con la estrella del Wither Que por ejemplo Nos da velocidad Y salto La verdad que está Súper Pro Y esto a mí me encantó Y más en Lo que se puede implementar En los nuevos mapas parkour Es una herramienta Súper buena Fácil de hacer Porque solamente sería Esto Esta super pro Tenemos Como ven Esa Tiene Tres minutos Y la otra Tiene solamente dos Sí, tiene dos con quince Entonces Está Muy, muy, muy bien Nos vamos a quitar esto Nos lo tomamos Para quitarnos el efecto Bien A mí no se me ve el efecto Porque tengo desactivado Las partículas Pero te aparecen Unas bolitas verdes Cuando te tomas Esta poción Bueno Es algo que también Me llama mucho la atención Porque también Este Va con lo que es Lo de los conejos Ahora Lo último Que también me gustó Es esto Tenemos una nueva Un nuevo estofado Una nueva sopa Con la cual vamos a hacer Con patata cocida Zanahoria Carne de conejo Cocida Hongo Y un estofado Normal de hongos Y nos dará este Que está por acá Este Que Nos curará Cinco Cinco corazones Chicos Sí Cinco corazones Nos rehabilitará Este pequeño estofado Que está super pro La verdad que me encantó También esto Y bueno chicos Esto es Esto es todo En la nueva snapshot Espero les haya gustado Ah por cierto Por cierto Si nosotros vamos Y agarramos Una zanahoria Y le damos a un conejito No sé Varias Que ahorita no me deja No sé por qué Ah bueno No Sí 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 me deja Pero no tengo las partículas Activadas Empiezan a salir corazones Pero No No se cruzan No No Este No aparean Entonces No sé Si lo implementarán Cuando acaben Lo que es La 1.8 No lo sé Pero Estaría muy bien Que se pudieran Aparear Para tener más Más conejitos Para poder hacer una granja No sé Estaría pro Bien chicos Pues esto es todo por hoy Espero les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Si no lo estás Y compartir el video Como les dije Es la primera snapshot No sé si les vaya a gustar No olviden Que tenemos una meta De llegar a los 20 likes Otra vez Gracias por su apoyo Chicos Es de verdad Algo que me Que me Que me llama mucho la atención Algo que me gusta Bueno chicos Los veo en la próxima No olviden No olviden Jugar Como si fuese El último día Y a divertirnos Nos vemos En la siguiente snapshot Bye from us A lo chingado esto A lo chingado esto A lo chingado esto